En todos los lugares hay personas que, sin llamar la atención, hacen que las cosas simplemente funcionen. Si nos centramos en Villarejo, hay pilares fundamentales en torno a los que gira gran parte del interés de los vecinos, y la Escuela Municipal de Fútbol es uno de ellos. Nuestro protagonista es de esas personas sin las cuales las cosas no serían lo mismo. Si decimos que es vecino de Villarejo, no decimos gran cosa, pero si nos referimos a su labor como director deportivo de la Escuela Municipal de Fútbol, nuestro protagonista es Javi Chivarras. Con él, hablamos de la temporada pasada y sus dificultades. Bueno Javi, estamos aquí porque ha terminado esta temporada tan atípica y tan dura. La temporada 2020-2021 que pasará a la historia, pues es una de las más difíciles. Sí, al final ha sido una temporada muy compleja en todos los aspectos, pero bueno, yo creo que al final se ha sacado adelante con bastante fuerza, con bastante garra y la verdad que con un comportamiento ejemplar tanto de jugadores, padres, todo lo que es la escuela y la verdad que ha sido sorprendente ante la dificultad de esta temporada. Javi, hablándonos de ti. Eres director deportivo de la Escuela Municipal de Fútbol. ¿Cuántos años llevas ligado al fútbol y a la escuela en concreto? Pues llevo diez años, diez años ligado a la Escuela Municipal de Fútbol Villarejo. Empecé en pre-Benjamín de delegado y poco a poco, pues bueno, me saqué los carnés en nivel uno, en nivel dos, en nivel tres, que es entrador nacional. Y creo que al final por mi trabajo, pues bueno, he ido cogiendo a Levines, Benjamines, cadetes y me han ido dando la oportunidad, la verdad, de ir trabajando en esto. Y yo creo que también, pues bueno, me imagino que la escuela está contenta, tanto el presidente Vidal como el vicepresidente Luis. Y siempre han confiado en mí, siempre han confiado en mí. Y de director deportivo llevo un año esta temporada, ¿vale? Porque yo sí que estaba en la directiva en estos últimos cuatro años, de los diez que llevo. Y bueno, siempre, aparte de estar en la directiva, hacía de todo. Lo mismo daba pegar carteles, inflar balones, lo que fuera, organizar torneos. Y al final, pues bueno, me propusieron Vidal y Luis ser director deportivo. Al final, estaba haciendo casi esa función sin serlo. Y llevo una temporada de directo deportivo y la temporada que viene, dos mil veintiuno, dos mil veintidós, igual me han vuelto a dar esa oportunidad. Bueno, la sensación que teníamos todos cuando empezó esta temporada era incertidumbre, muchas dudas. Y al final, ¿ha habido más gente jugando al fútbol este año o menos que otros años? Ha habido diez, doce fichas federativas más en total de todos los chicos. Y la verdad que ha sido una sorpresa, porque siempre en el mes de mayo o así, ya es cuando sacamos las inscripciones para la próxima temporada y hace un año, más o menos, lo sacamos. Creíamos que nos íbamos a estrellar y no sabíamos la incertidumbre esta del COVID, si iba a haber incluso equipos. Y la verdad que la gente ha respondido, la gente tenía ganas y la verdad que muy contento, muy contento porque ha habido más niños que ningún año esta temporada. Se han conseguido importantes triunfos, ¿no? Importantes éxitos, sobre todo en algunas categorías. ¿No las puedes recordar? ¿No las puedes resumir? Sí, el pre-Benjamín ha ascendido a la categoría preferente, el Benjamín B, que son los niños de primer año, también han ascendido a la categoría preferente y la guinda del pastel de la escuela este año lo ha puesto el equipo cadete, que ha ascendido a la primera división autonómica, que es una categoría muy prestigiosa en la Comunidad de Madrid. También el infantil ya está en esa categoría y la verdad que muy contentos, muy contentos. Y luego ha habido, aparte de estos ascensos, estos éxitos, grandes éxitos, también ha habido grandes actuaciones y casi ascensos, ¿no? De algunos otros, de algunas otras categorías, ¿verdad? Sí, el equipo Alevín acaba la temporada empatado a puntos con el segundo, acaba en tercera posición y por goles se queda fuera de un ascenso también a preferente, la verdad que es duro, pero bueno, el año que viene seguro que van a ir a tope y van a sacar eso adelante. Y luego el equipo juvenil se queda también tercero a un punto, a un punto del ascenso también a preferente. Entonces, al final eso es un jarro de agua fría, pero bueno, si el fútbol ha deparado eso este año es porque a lo mejor no se merecía el equipo en esta temporada. Pero están todas las categorías muy fuertes, al final casi todas han estado ahí luchando por el ascenso, o sea, casi todas, ¿no? Es decir, ha habido un buen nivel este año de todas las categorías. Sí, sí, todos los equipos han competido muy bien, se ha trabajado muy bien desde los entrenamientos, tanto el Benjamín A también, que estaba ya en la categoría preferente, también el infantil ha hecho una temporada buenísima, salvando la primera división autonómica en infantil, un temporadón, un temporadón, salvándose a falta de tres, cuatro jornadas, eso es histórico. Y bueno, luego sí que el aficionado, pues en la categoría preferente, una categoría histórica, una categoría increíble. Pues bueno, por las circunstancias de la temporada, pues ha bajado a primera regional, pero no se le puede achacar nada ni al cuerpo técnico, ni a los jugadores, ni a la directiva. Ha salido así, no han salido las cosas este año y esto hay que pensar en el futuro y seguir trabajando, no puedo venir abajo. Recuerdo que hablamos con Vidal al principio de la temporada y se veía negro, porque además se juntó todo, todos estos confinamientos que ha habido en Villarejo, la nevada, la falta de entrenamiento o preparación. Es una categoría muy fuerte, muy exigente, hasta la preferente de aficionados. Y jugar una vuelta, pues claro, es directamente estar jugando finales todos los fines de semana y eso es durísimo. Finales es complicado. Sí, ya empezamos en agosto mal, digámoslo entre comillas, porque siempre aquí las pretemporadas empezamos el 15-16 de agosto. Ya no por el tema de confinamiento, de la incertidumbre, si iba a haber ligas o no. El tema de que había muchos casos y tal de COVID. En agosto no podemos empezar la pretemporada. Ya esos 15 días empezamos de resta, con respecto a muchos equipos que sí pudieron empezar. Empezamos la pretemporada la segunda semana de septiembre. Luego en noviembre el equipo, vamos, el pueblo se confina en Villarejo casi un mes. Los chicos de fuera se tienen que ir a Valdelaguna y a Belmonte a entrenar. Luego en enero nos vuelven a confinar. Luego, cuando ya creemos que ya todo ha salido adelante, viene la nevada. El campo dos semanas sin poder entrenar. Pues es complicado, es complicado trabajar así. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Pero la Escuela Municipal de Fútbol de Villarejo no vive del pasado y de sus recuerdos, sino de un futuro lleno de ilusiones y de proyectos. Pues Javi, vamos a hablar un poquito de la temporada que viene. ¿Cuáles son los principales objetivos de la escuela? Bueno, pues el principal objetivo, sobre todo, es, como todas las temporadas, trabajar fuerte, trabajar duro. Y aparte de, bueno, de ascensos, descensos, es concienciar a los chicos de ciertos valores y sobre todo, todo lo que engloba al deporte. Y a raíz de ahí, de trabajar eso, bueno, pues ya vendrán los objetivos que se le asignarán o se le exigirá a cada equipo. Pues bueno, salvar la categoría, otros a lo mejor sí que tienen el objetivo del ascenso, otros de, bueno, eso se va viendo según va pasando el mes de pretemporada que tiene cada equipo. Pero siempre, sobre todo, principalmente, concienciar a los chicos de los valores del deporte. Eso es, eso es vital. Los que subimos Javi a ver el fútbol vemos a los jugadores, pero detrás hay muchísima gente. Aquí hay que agradecer, pues todos estos éxitos de esta temporada. Aparte de los jugadores, lógicamente, que son los que, los que vemos, pero cuéntanos. Pues la verdad que, salvo las personas que han podido estar metidas en esto. Nadie creo que se imagina el trabajo que lleva, que lleva esto. Ver a un equipo jugar los sábados o llevar muchas cosas. Fichas, reconocimientos médicos, ropa y detrás de eso hay mucha gente. La junta directiva, tanto Vidal, Luis, Víctor, que lleva el tema de las las fichas. Luego también los padres, lógicamente, los padres tienen que colaborar y colaboran mucho. Los patrocinadores también hacen que los chicos, por ejemplo, puedan tener ciertos privilegios en ciertos momentos. El ayuntamiento, también con su subvención por fichas federativas, pues también ayuda un montón. Y el tema de los socios, al final también hay 120, 130 socios y al final eso también aporta. Pero esto lleva mucho trabajo, mucho trabajo, sobre todo, sobre todo, los que están en el barro, como yo digo, es la junta directiva. En la revista damos visibilidad a todos los aspectos que nos soliciten nuestros lectores y anunciantes, en especial a un baluarte para Villarejo, como es la escuela. Desde hace un tiempo de más, incorporando la tecnología a nuestra labor. Javi, a mitad de temporada, yo llamo a Vidal porque la verdad es que, bueno, esta semana, o sea, este año, ha sido un año de innovaciones en la revista Encomienda. Primero porque hemos tenido mucho tiempo para pensar, ¿no?, por el tema de los confinamientos y de todo esto. Y la verdad es que hemos innovado mucho, sobre todo en el tema audiovisual. Y estuvimos dando vueltas de cómo mejorar la información deportiva, en especial la del fútbol, y se nos pasó por la cabeza lo de hacer estos resúmenes semanales, que en principio iban a ser de audio simplemente, pero luego le vimos que dándole la riqueza del vídeo iban a quedar muy bien. Y a mitad de temporada empezamos a hacer estos vídeos con tu colaboración. ¿Qué te han parecido estos espacios y qué feedback has tenido de los aficionados, de los padres, de los niños? Pues la verdad que cuando me lo propones, a través de Vidal, del presidente, y nos ponemos en contacto y tal, desde el primer momento yo lo vi súper genial, súper bien, y lo vi una iniciativa increíble. O sea, de mi parte como director deportivo lo vi genial. Y sobre todo el feedback de ver los vídeos semana tras semana, desde mi punto de vista y desde la junta directiva, sobre todo un trabajazo, como yo lo llamo vuestro, muy bueno, muy bueno, porque quedaba súper bien, súper bien montado todo. Al final la gente podía oír y ver todos los resultados, todo lo que iba aconteciendo de ese fin de semana y de las semanas siguientes y al final tienen una información muy privilegiada. Los padres con los que yo he hablado, que al final tengo mucha relación con muchos padres, te preguntan, todo el mundo tiene sus redes sociales, pues la verdad que les ha gustado un montón, les ha gustado un montón y la verdad que yo creo que ha sido un acierto por parte de todos y sobre todo dar las gracias a vosotros a vosotros, porque el trabajo es increíble. Es increíble porque yo al final solo te mando los resultados, te mando tal, pero luego al final el trabajo vuestro, de montar, de todo lo que conlleva. Bueno, también es agradecer, Javi, el hecho de mandarlo. El hecho de mandarlo y de hacerlo, que también es un esfuerzo y que mucha gente no lo hace. No llega a hacerlo porque al final es un esfuerzo. Es decir, lo que tú haces cada semana de sintetizar toda esa información y de mandarlo y de mandarnos las fotos, las clasificaciones. Al final eso es un esfuerzo y mucha gente pues o no puede o no tiene tiempo o no quiere hacerlo, con lo cual el agradecimiento es mutuo. Es decir, para hacer eso que hacemos, que está bien, hay que reconocer que está bien, pero hace falta información de calidad que es la que nos das tú, todas las semanas. O sea que mi agradecimiento también por parte de la revista a la escuela. Sí, al final, sobre todo yo creo que semana a semana hemos ido, yo por mi parte, que nunca había hecho ese tema, hemos ido mejorando la información más detallada, con más fotos, un poco con resultados, todo. Y al final yo creo que esto dará que hablar en la temporada que viene, porque ahora tenemos un tiempo para pensar también esos temas y cómo profesionalizarlo más para que a la gente también le guste. Y por mi parte, no es ningún trabajo ni ningún problema el mandar eso. Es más, ya estoy pensando en cómo mejorarlo, cómo mandar la información mejor, tipo de fotos, resultados, que ir añadiendo para que también vuestro trabajo, yo lo pueda dar lo más fácil y lo más sencillo posible. Además, yo creo que es un registro audiovisual y muy interesante para el futuro. Es decir, para poder ver lo que aconteció en una temporada, en una determinada semana, ir al vídeo y decir a ver qué pasó esta semana en la escuela y ver las fotos de los niños de aquella época. Es decir, que será un registro muy interesante para tenerlo en el futuro, estos vídeos. De otra manera, muchas veces es difícil ir años atrás y ver quién jugaba, qué equipos, categorías, qué se consiguió aquel año. Sin embargo, teniendo esto, pues yo creo que va a ser fantástico para el futuro. Sí, sí. Yo, ya te digo, al final hablo con muchos padres y niños también que tienen su Facebook, su YouTube, tal. Y la verdad que a todos y con todos los que yo he hablado les ha encantado. Y como tú bien dices, al final es pinchar el vídeo, tal, y ya tienes toda la información. Entonces, es más fácil que ir a la federación, te metes, clasificación, a ver quién te pasa la foto, no sé. Al final, yo creo que está genial, está genial. El futuro de la escuela son los jóvenes. Sin ellos y su ilusión, pocas cosas salen adelante. Javi, para finalizar, ¿qué tendría que hacer un chaval que le gusta el fútbol y que quiere jugar en la escuela? ¿Cómo tendría que hacerlo? Pues bueno, al final es ponerse en contacto con nosotros, con el presidente Vidal o con el vicepresidente Luis o conmigo, que al final soy el que está el número de teléfono en todos los carteles y demás, y rellenar la inscripción y nada más. Un chaval ahora mismo que le gusta el fútbol, que quiera jugar en la escuela, muéstranos cuál sería una semana típica, es decir, de temporada. Es decir, cuáles son los entrenamientos que tiene que venir, el fin de semana, es decir, ¿cuáles son las obligaciones de ese jugador interesado, de esa persona interesada que quiera jugar en la escuela? Pues bueno, eso es un poco más complejo, porque las categorías de fútbol 7, que son Prebenjamín y Benjamines, entrenan dos días en semana, o lunes, miércoles o martes, jueves, y luego juegan el sábado en una sede, que es Arganda del Rey, y ahí juegan siempre, van en su autobús y demás. Las categorías de fútbol 11, tanto alevín, infantil, cadete, juvenil y los aficionados, entrenan tres días en semana, lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, viernes, y luego juegan sábado o domingo, y ya una vez se juega aquí, una semana se juega aquí, otra semana se juega afuera, y ya los desplazamientos son más largos y más esfuerzo por parte de todos. Y las horas de entrenamiento, tanto en fútbol 7 como en fútbol 11, es hora y media. Tanto los que entrenan dos días, como los que entrenan tres. Javi, muchas gracias por este tiempo, por esta entrevista, yo creo que ha sido muy interesante, y nada, esperamos que se cumplan todos estos objetivos que hemos estado hablando el año que viene, y por supuesto, esperamos seguir con la colaboración y haciendo estos vídeos y estos recuerdos y estos resúmenes todas las semanas. El placer es mío, la verdad, de poder colaborar con vosotros, y el año que viene seguiremos ahí, dando la información que se necesite para que todo el mundo esté informado de todos los resultados y todas las cosas que vayan aconteciendo para la escuela. Y nada, daros las gracias a vosotros por el trato recibido y sobre todo por esa sinceridad y ese trabajo que realizáis. A nuestra Escuela Municipal de Fútbol le espera un futuro prometedor gracias a un trabajo bien hecho. ¡Ánimo y a por todas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!